Más de 200.000 pequeñas y medianas empresas representan en Argentina la base del crecimiento económico y la generación de empleo en el escenario post-convertibilidad, un sector que muchos coinciden en señalar como el vehículo del progreso social en todo el territorio nacional. Continuamos con el informe Pymes Argentinas. En el rápido proceso de recuperación económica de Argentina, las pequeñas y medianas empresas que lograron sobrevivir a la década de los 90 y las creadas posteriormente, tuvieron un papel fundamental. Su aporte al crecimiento fue decisivo en términos de empleo, inversión, nivel de actividad e incluso exportaciones. Lo que pasa es que la Argentina había regalado su mercado interno y había regalado la posibilidad de crecer industrialmente como consecuencia de una apertura irrestricta de la economía. Las Pymes fueron el último bastión de la resistencia de la industria nacional y de lo nacional. En aquella época se alababa y se alagaba todo lo que venía de afuera, lo que venía de afuera, etcétera, etcétera. Y las Pymes fueron las que pudimos resistir, fuimos las que pusimos una barrera, que eso avanzara más todavía de lo que avanzó. A escala nacional, las Pymes representan el 73% del total del empleo, al tiempo que generan el 60% del valor agregado. A su vez, crean 42 puestos de trabajo por cada millón de dólares exportado, mientras que las grandes solo 20 puestos por igual monto. Son las mayores generadoras de empleo y ustedes fíjense que a poco andar y con pocas decisiones tomadas, con la devaluación inicial, la compensación y la participación del gobierno en la política exterior, en la comercialización exterior, con eso solamente han crecido de una manera espectacular. Los escenarios económicos se muestran favorables para las pequeñas y medianas empresas. No obstante, se evidencian dos obstáculos fundamentales sobre los cuales trabajar, el acceso al crédito y la capacitación de la mano de obra calificada. El continuo crecimiento económico de las Pymes argentinas topa con la escasa oferta de mano de obra calificada para abastecer la creciente demanda. Sumado a esto, las dificultades de acceso al crédito obligan al Estado a cumplir un rol más activo para acompañar el desarrollo productivo de este sector. Segunda parte del informe Pymes argentinas. La antigua Ley Federal de Educación implementada en los años 90 arrancó de cuajo la enseñanza técnica del sistema educativo argentino. Los efectos de esa medida actualmente se visualizan en los ingresantes a las carreras de ingeniería y sobre la insatisfecha demanda de mano de obra calificada por parte de pequeñas y medianas empresas. Sufrió un proceso de deterioro total de la enseñanza precisamente porque no había industria, no había destino y actualmente todavía hay algunos vestigios de eso como consecuencia que por ejemplo no encontramos muchas carreras de ingenieros, la misma cantidad de chicos que ahora se están volcando pero igual son inferiores a la de las carreras liberales. Pero esto es importante porque afuera de sinceros cuando esto continúe, este mecanismo del crecimiento sostenido de la industria, los chicos se van a ir volcando porque saben que ahí tienen una salida laboral asegurada. En tantas épocas malas no hay tampoco mucha mano de obra especializada, hay gente que nunca llegó a tener la posibilidad de estar en un taller o en una empresa para poder tener un oficio. Acá se habían destruido las escuelas técnicas, bueno, ahora se ha vuelto a poner en marcha, nosotros estamos participando a nivel nacional en el INET, en el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas porque es fundamental volver a aquellos oficios o poder incrementar gente con oficio por todos los desafíos que da la industria nueva. El índice de demanda laboral insatisfecha hacia fines de 2010 era de un 10,2%. Las mayores demandas de mano de obra calificada se producen en servicios a las empresas y profesionales, 60,5%, fabricación de productos farmacéuticos, 58,1%, electricidad, gas y agua, 57,5% e intermediación financiera, 54,3%. Uno de los problemas grandes que tenemos sobre todos los talleres que pudimos zafar de esa época, quedamos prendidos, quedamos con créditos que no pudimos pagar, nos remataron inmuebles o máquinas y bueno, quedamos escrachados en el Verás, quedamos con un montón de problemas que ahora va al banco y parece que eso al Capón y a Don Corleone, y venimos nosotros los pequeños empresarios. La verdad es que todavía los créditos no llegan y cuando llegan siguen siendo caros, el 25, el 30% no es un crédito para que un país florezca, tenemos que estar en el 6, 7% y que el Estado tiene que poner servicios. En eso, creo que en ese camino estamos, pero en este momento yo macanearía si te digo que está todo bien en el rubro de crédito, no está todo bien. En el primer cuatrimestre de 2011, a través del Ministerio de Industria, las pymes dispusieron más de 1.500 millones de pesos a tasas que no superan el 10%, lo que representa un avance pero no constituye una respuesta definitiva al problema del acceso al crédito. Bueno, yo creo que el Estado siempre tiene que apoyar a los pequeños talleres, a las pequeñas empresas, que es la que da el trabajo regional, que es el trabajo de cada ciudad y bueno, obvio que hay empresas grandes que exportan, que es lo masivo que puede entrar en la economía, pero nosotros es el que le damos al pequeño trabajador la posibilidad de empezar a crecer. Creo que las cosas, por el primer paso en la acumulación de capital, en la demostración del interés que significa hacer evolucionar un país, hacerlo crecer, acumular capital y la etapa posterior de la distribución del ingreso, yo creo que estamos en ese camino. Así que cuidémoslo, no hablemos del viento a favor, porque acá en la Argentina hubo muchas veces viento a favor y abrimos la economía y regalamos el mercado interno. En cambio ahora hay viento a favor, pero tenemos la economía cerrada en defensa de la industria nacional y un mercado interno vigoroso que cada vez consume más. El crecimiento económico sostenido, que desde hace casi una década experimenta Argentina, debe estar acompañado por un fuerte desarrollo de los sistemas productivos y la industria. Las pymes, acompañadas por un rol activo del Estado, son la herramienta decisiva para seguir construyendo ese nuevo modelo.